Muy bien, mientras usted termina de pegar, yo voy a tomar la asistencia de la última horita, voy a tomar la asistencia de esta última horita, y no veo aquí a, tengo a Ivana, no veo a Ivana, tengo a Steve, sí tengo a Steve, tengo a Joan, sí tengo a Joan. Muchas gracias. Cristel, tranquila, no te he nombrado aún, no grites, muy bien, Cristel Cordero, gracias, Mía Fuentes, si está, no se preocupe, yo estoy viendo, Mía Fuentes, si está, Cristopher González también está, Jorjito, 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 Jorjito no está, no sé qué me le pasó a Jorjito, está ahí, si está, Mía Mantuano, si está, conectando su audio, Sheila, Yoeli, si está Sheila, si está Yoeli, relación, presente mis amigos. Gracias Mía, gracias Sheila, yo Eli, ya las vi mis niñas, tranquilas. Gracias mi amor, ya te vi mami, ya te vi, Rafa si está, Lian si está, y Kerry Lucas también está, Doménica si está, Charlotte si está Annie si está Y JD Presente Gracias mi amor Ahí está Gracias Yo también los quiero, los adoro Ok, vamos a ver Voy a trabajar por lo menos Voy a explicarle Lo de identidad, ya Voy a explicar Porque luego usted si puede hacer La actividad, porque la actividad Solo tiene que colorear Es facilita la actividad de esta semana De identidad, solo debemos De colorear, pero si Quiero destacar nuestro Tema, quiero destacar nuestro Tema porque es muy importante Usted me escucha Mientras está pegando lo que le faltaba Por ahí, ya Y los que ya terminaron, pues Escucha mucho más atento a todo Aquello que yo le presente aquí Mire, se acuerda que ya habíamos Visto, perdón Sobre los peligros que pueden Haber a nuestros alrededores En la casa Hoy vamos a ver En identidad y autonomía Los peligros que pueden haber En nuestra comunidad Es decir, alrededor De nosotros Todo aquello que nos rodee Donde cerca Y que vivimos Por ejemplo Donde usted vive ¿Hay alguna calle principal? Hay una calle donde pasan Todos los carros, ¿verdad? Sí Sí No tenemos que correr en la calle Si no Un carros atropella Exacto Muy bien Exacto Muy bien, Steve Se llama avenida Yo no puedo ponerme a jugar Cerca de la calle Porque imagínense Hay muchas personas Que para conducir Sí tienen mucho cuidado Hay otras personas Que no Entonces puedo correr Un riesgo Ahí hay un peligro Para mí El que yo juegue En esa calle Por eso cuando quiero jugar La mamá me tiene Dentro de casita O la mamá lo lleva Al parque Para que usted pueda jugar Pero no en la calle Porque hay mucho peligro También Pero a ver Yo pregunto Ahí yo le escuché Ahorita que tienen que ver A los lados Pero yo le pregunto Con la edad que tiene usted ¿Puede cruzar la calle solo? No Cuando Cuando ya tenemos Cuando ya Cuando ya estamos 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 Mayores Muy bien Así es Cuando sean mayores Y con mucha precaución Ahorita Ahorita solo podemos Cruzar la calle Con nuestra mamá Con nuestro papá Así es Con la mamá Con el papá Con una persona adulta Que usted conozca Que sea de su confianza No con cualquier persona Tampoco Recuerde Sí Yo soy tímido Con la Con las personas Que no conozco Claro Es que así debe ser Con la persona Que no conoce No No se acerque De lejito Entonces Ese es nuestro tema De esta semana Los peligros En la comunidad ¿Cuál es nuestra destreza? Distinguir situaciones De peligro En un entorno cercano Y Con la funcionalidad O la función De evitar Accidentes Mire Hay que tener mucho cuidado Para evitar estos accidentes Y estar Siempre Cauteloso Ante las diversas situaciones Que pueden acontecer A nuestro alrededor ¿Qué tenemos aquí? Dialogar sobre situaciones De peligro ¿Qué pasa aquí En esta niña? Esta niña Está El semáforo En rojo Y ella está caminando Está aprovechando Que está El semáforo rojo Para que camine ¿Ya? Pero mire Aquí dice cuenta Que el semáforo En rojo Está como que Para el lado De ella A mí me parece Pero otra cosa Que está haciendo La niña Está caminando Mientras está leyendo Está distraída Ella tiene que estar Atenta Al momento O a la acción Que va a realizar Para evitar Algún accidente Porque imagínense Ella va leyendo La luz Si está en verde Y ella no sabe A dónde va Y se choca Y se puede estrellar En la parte Donde está en rojo Y no puede ser en verde ¿Correcto? Se puede pegar una cabeza Se puede pegar una cabeza Muy bien Ahí está en la imagen Ajá En la imagen ¿Verdad? Hay dos partes Uno en rojo Y uno en verde Pero imagínense Hay muchas personas Que se pasan La luz roja Y la niña no ve ¿Qué cree que le va a pasar A la niña? ¿Va a tener o no va a tener? Se va a pegar Se va a pegar Un accidente Eso ¿Verdad? Por no La va a decir Se va a atropellar La van a atropellar Muy bien Pero no por no obedecer Sino por no ver Dónde va Por no concentrarse En lo que está haciendo Por ir distraída De pronto Viendo a otro lado Entonces hay que tener Mucho cuidado Dónde vamos Aquí decíamos Mire Personas extrañas Que toquen mi puerta Yo no las conozco ¿Le debemos de abrir? No No Si alguien toca Si alguien toca mi puerta Si alguien Uy hay un ruido por ahí Un micrófono Si alguien toca mi puerta ¿Verdad? Toc, 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 toc ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Quién es? Muy bien Primero Tiene que ver quién es Exacto Eso Muy bien Trucos Trucos chicos Trucos Primero dijo por ahí Yoeli al fondo Y otros compañeros más Preguntar quién es Punto clave Taís dijo que deberíamos ver Quién es Dos Pero así yo lo conozca A esa persona Yo no le voy a abrir la puerta Yo tengo que llamar A la persona adulta Ya le dije Ya le dije Que primero hay que ver ¿Ya? No es conocida No tenemos que abrir Si una vez Si es el papá La mamá Sigue, sigue Mira Como la mamá El papá O una persona adulta O el papá O un primo A esto Que le podemos abrir No a unos desconocidos Correcto Muy bien Este Steve Te escucho Como el cuento Steve Como el cuento De las ovejitas Y el lobo Que él estaba intentando comer Las ovejitas Pero después Las ovejitas Le dijeron Que el pie Después Se le vieron los pies Y era Y después Lo descubrieron Que era lobo Correcto Correcto ¿Verdad? Se puso harina Para que Se saque a su mamá Ajá Él se disfrazaba ¿Verdad? Pero aquí viene el truco Muy bien No se le abre a nadie Solo a la mamá Y si hay alguien En casa Usted tiene que Así usted conozca Dice Ah sí Es mi primo Por decirle Usted tiene que llamarle A la mamá Y decirle Mamá Mi primo Está afuera En la puerta Ahí cuando la mamá O el papá Abra la puerta Ok Ahí sí Pero mientras tanto Usted no A no ser que la mamá Le diga Abre la puerta Que es tu primo Usted ahí Obedece a la mamá Pero si no Mucho menos Si no lo conoce No debemos Ni abrir la puerta Solo preguntamos ¿Quién es? Nada más Y llamar A un adulto ¿Puedes tomar agua? Claro que sí Mi amor Estos niños Están jugando Escúcheme Hola, hola Mami Escúchame un ratito Ya te escucho ¿Ya? Estos niños Están jugando Muy bien Los niños Tienen derecho A jugar A distraerse un momento Pero donde están jugando ¿Será adecuado Para ellos? No No No, ¿verdad? No Es peligroso Para los niños Es peligroso Para los niños Muy bien Excelente Es peligroso Para los niños Muy bien, Ani Ese espacio Es peligroso Para los niños ¿Por qué ese espacio Sí será peligroso Para los niños? No Porque No importa No importa Después Porque ahí Están jugando Porque ahí Están jugando Una Una casa Hay muchas herramientas Muchas herramientas peligrosas Muchas casitas Bueno Esto pasa más En otras partes Que tienen Así Unas ventanitas Cerca de los techos Unas azoteas Que le llaman Y ellos juegan ahí Pero mire Esto no es dable Que un niño Esté jugando Cerca del techo Se puede caer O no puede Y se escoja De una ventana Y se Está caminando Está caminando Y después No se da Cuento Exacto Muy bien Otra Mira Aquí lo voy a asociar Dime Está distraído Y No ve Y se puede caer Exacto Esto de aquí Claro que si La mamá Imagínense La mamá Y le da algo A la mamá Del susto Que usted le haga pasar Esto de aquí Lo voy a traer A nuestra actualidad A nuestra vida A las casas Que tenemos nosotros Aquí Escúchame 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 Siendo algo peligroso Muy bien Escúchame Esto de aquí Lo vamos a llevar A las casas Que tenemos nosotros Aquí en nuestro Guayaquil Las casas de aquí Por lo general Tienen terraza Incluso Jugar en las terrazas Es peligroso Si no estamos Con un adulto Si no estamos Con la mamá Con el papá Con el tío Que nos supervise Podemos caernos Podemos tener Algún accidente O dígame usted La pelota se va O usted por agarrar La pelota Se puede lastimar Entonces nosotros Tenemos que ser Conscientes De las cosas Que están a nuestro Alrededor Para poder jugar Y que nada De lo que esté Cerca de ahí Nos pueda lastimar Hay que tener Mucho cuidado No es porque Ay yo quiero jugar Yo quiero jugar Usted va a jugar En cualquier parte No ¿Qué pasa aquí? Mira aparece otra vez El señor Este señor desconocido Pero esta vez Ya no está tocando La puerta ¿Qué está haciendo? Está llamando al niño Para que Está llamar a su abuelito Está llamando a la casa Está llamando al niño Está llamando al niño Está llamando a la casa Para preguntarle Papá Porque él sabe el número Puede ser Mire Escúchale O puede ser O puede ser Que su abuelito Lo está llamando Puede ser Pero el abuelito No va a tener Un antifaz Para que no se le vea Al rostro A llamar al niño Porque Porque No podemos Conocerlo Claro Eso Allá voy Escúchame 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 Puede ser Que tu abuelito Tenga lentes Pero este abuelito De aquí Esta persona De aquí No tiene lentes Tiene un antifaz Para que no lo reconozcan Para que no lo identifiquen Tiene una llave Como para golpear O dañar Las cosas que tenga Entonces Esto se nota Que es una mala persona El abuelito Pues obviamente Usted conoce La voz de su abuelito Y va a saber Cuando el abuelito Lo llama Pero ¿A qué hace referencia A esto? Que cuando llaman A casa Y es alguien Que usted no conoce Usted no tiene Por qué darle datos Si No, no está mi mamá Mi mamá se fue Estoy solito O solo estoy Con mi hermano No Usted no puede dar Información Si llaman a su casa Y usted sabe Contestar en el teléfono Pues dice Hola, buenos días Por favor Con su mamá Ya le voy Exacto Usted le va a decir Ya lo voy a poner Con un adulto Y le pasa el teléfono Al tío A la prima A la mamá Al papá A quien esté ahí O dice Mamá Está sonando el teléfono Mamá Hay alguien en el teléfono Y le da el teléfono A la mamá Pero usted no puede No puede darle Información a alguien Que usted no conoce O a alguien Que llame a casa Usted tiene que decirle Ya le paso a un adulto Le pasa el teléfono Correcto No, pero Mire, igual le voy a contar Y le voy a dar otro Tix A la mamá Al papá Usted ya le va a decir Mamá y papá Cuando alguien llame Y usted no lo conoce Y tampoco le dé información Porque hay muchas cosas malas Ahorita En nuestro alrededor Vamos a ser muy sinceros Y por eso Nosotros oramos Todos los días ¿Verdad? Para que cambien Estas mentes De estas personas malas Incluso Busca Escúcheme Busca lastimar Incluso a las personas adultas Entonces por eso Ya en nuestra actualidad No podemos dar Mayor información Ni por teléfono Ni en persona Tenemos que tener Mucho cuidado A quien abrimos la puerta Cuando llamamos a alguien Cuando conversamos Con alguien Entonces por eso Es mejor que estas cosas Las hagan Las personas adultas De la casa Cuando vamos A nuestro parque Cuando la mamá Nos lleva de paseo Tener mucho cuidado Y meticulosidad Donde jugamos Mire Por ejemplo El niño estaba jugando pelota Abajo corriendo Jugando pelota De repente Vi una ramita Y Ay no Me voy a guindar De esa ramita Pero no se dio cuenta Cómo estaba ese árbol Y mire Se dañó la ramita ¿Qué pasó con el niño? Se cayó ¿Y cómo le terminó la piernita? ¿Qué pasó con esa pierna? Se dañó Se dañó la piernita Terminó Y eso Eso Terminó Te ponió la bandita Y tiene que usar Ahora una muleta Eso Muy bien Imagínense Ahí Ahí eso No es una bandita Eso es No es una bandita No es un bandita Eso No es un bandaje Puede ser de pronto Un bandaje Porque solo se pegue O puede ser que Como dijo Tais Le pongan yeso Y ahí usted va a necesitar Una muletita Que lo cargue Y no va a poder jugar ¿Por qué? Por no ver Qué peligro Estaba a mi alrededor Por centrar Exacto Hay que echarle limón En la pierna El limón Puede ser Que sea por desobediente O simple y sencillamente Porque fue travieso Y hizo algo Que no debía Y no se dio cuenta Qué peligro Estaba a su alrededor Acá mire Están jugando pelota La pelota Se va a la calle Él la intenta coger ¿Qué cree que puede pasar ahí? El mayor El papá mayor ¿El papá? Él puede ir a ver la pelota Teniendo mucho cuidado ¿Verdad? Le dice al niño Ey, ey, ey No, deténgase un ratito No vaya Yo le voy a ver el balón Porque imagínese Usted salga No, mi pelota Y pum Venga el carrito Ahí Pum Lo choque ¿Usted qué cree? Primero piensen Que le va a pasar algo A usted Dos puede ir a parar A un hospital Tres La mamá se va a poner mal Créame que la mamá Se va a poner muy mal También Si le soltamos al papá Eh No puede Si nos vamos así Adelantadas a la calle No estamos También También No puede hacer un peligro Correcto Muy bien No podemos chocar Muy bien, mía Excelente aportación Cuando sale a pasear Y usted dice Ay, no, papi, mami Suélteme que yo camino solo Yo soy grande Si usted se adelanta Puede pasarle algo Así que siempre va agarrado La mano de la mamá Del papá De la tía Quien lo lleve No puede andar solito Porque Ante las circunstancias actuales Incluso Escucha Una persona Escucha Mi abuelita Me metió a su casa Y yo voy Yo Yo siempre voy en el carro Para que nadie me pase Exacto Pero por ejemplo Mira Si usted va al parque La mamá lo lleva al parque Van en el parque En el parque No va a entrar en el carro Pues no Usted ya va caminando ahí Pero no puede adelantarse Porque de pronto Viene alguien Y se lo lleva Se secuestraron al niño O viene alguien Lanza algo Y le pega a usted Y usted cae ahí lastimado O viene Por ir jugando Otro lado Ir inquieto Se pega contra una Siempre tiene que estar Cerquita del parquito Para que la mamá lo vea Eso Muy bien Siempre debe estar Cerca de la mamá Ajá Exacto Muy bien Muy bien Cerquita donde la mamá Lo vea Y sobre todo Que la mamá Le haya dado permiso Supongamos que la mamá Esté sentadita En esta banca Y le dice Mami voy a jugar ahí En esa resbaladera Entonces la mamá Lo ve ahí Y si la mamá Le dice que sí Usted va Si la mamá Le dice que no ¿Qué debe de hacer? ¿Debe de llorar? ¿Debe de gritar? ¿Debe de patalear? ¿O obedecer? No Obedecer Muy bien Debemos de obedecer Siempre a la mamá Papá A todas las personas adultas Que nos dicen algo Debemos de obedecer Porque ellos lo que están haciendo Es cuidándonos Ante las circunstancias Que pueden pasar A nuestro alrededor Mire Ya hemos visto Que hay peligros Tanto en la casa Como en la calle ¿Verdad? En la casa Decíamos la otra vez Jugar en las escaleras Cerca de la cocina Cuando estamos Escuchando de pronto Música Y estamos mojados Y queremos agarrar El enchufe Del peligro hablamos Del peligro ¿Verdad? Entonces ya conocemos Estas diferentes cosas Que son peligrosas Para nosotros No, no es No, no coger nada No coger nada No Nada No 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 Cuchillos No Música Tampoco Tampoco Esta palabra Muy sencilla No poner cosas En el balcón Para subirse Si no se puede Caer en el balcón Y se puede Lastimar la piernita Muy bien Así es Una palabra sencilla Debemos de cuidarnos Mucho Debemos de ser Cuidadosos Debemos de ser Muy cuidadosos Donde estamos Que hacemos Y de que Que hay a nuestro alrededor ¿Verdad? Muy bien Esta es la hojita Que usted tiene De actividad En clase Que yo le decía Que usted la va a poder Realizar Usted va a colorear Esto que está aquí ¿Qué dice aquí? No cruces A mitad De la calle Mire ¿Qué viene haciendo El niño? Cruzando Cruzando El niño Va cruzando Como que está Corriendo Para coger Para coger Al niño ¿Verdad? Cruzando En medio De los carros Mire como tuvo Que desviarse Este carro Para no atropellar Al niño Cuando usted Vaya a cruzar La calle Con la mamá Siempre tiene Que buscar Esto Mire Este que está Aquí Esto se llama Un paso Cebra Que es El espacio Por donde Deben de cruzar Las personas Cuando los carros Cuando los carros ¿Qué? Estén andando Cruzan Cuando los carros Cruzan Cuando los carros Se detienen Eso Cuando los carros Se detienen Cuando el carro Se detuvo Ahí yo puedo Cruzar Si no hay Hay que ver El semáforo Muy bien Así es Si no hay Semáforo Hay que ver A un lado Para el otro O si pasa Otro Dejamos De cruzar Así es Correcto Muy bien ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Espérame Mami ¿Qué es lo que dice aquí? O sea La calle Tiene diferentes Laditos ¿Verdad? La calle Tiene Por ejemplo Aquí Aquí hay una calle Mira Aquí hay una calle ¿Verdad? Y si usted se da cuenta Por lo general Lo que yo le digo El paso cebra Siempre está aquí En la puntita De la calle En las esquinitas Como decimos nosotros Entonces La persona Que va a cruzar Tiene que llegar Hasta esa esquinita Para poder Cruzar En el momento Que se detengan Los carros O como dijo Taís Si ya no hay Semáforo ahí Yo tengo que ver Que no venga el carro Del lado que sea la vía O de los dos lados Y ahí cruzar Pero lo que decimos Es que no vamos a cruzar Acá en medio En medio De los carros Atrás adelante A la derecha O a la izquierda Excelente Muy bien Atrás Adelante A la derecha O a la izquierda Debo de observar ¿Ok? Mis niños Este de aquí Le va a quedar Para que usted Lo haga en casita Porque nos demoramos Un poquito de tiempo Haciendo la otra actividad Usted lo va a colorear Y lo va a subir A la que diga taller ¿Ya? Y los voy a dejar libres Como el viento Porque hemos trabajado Hoy día mucho Ya los voy a dejar descansar Usted luego De que se pegue un bañito De que haya almorzado Ahí hace su tareita Y vamos entonces A cantar Nuestras cancioncitas Para que ustedes Quedan libres Como el viento Bravo 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 Lo hicimos Muy bien Antes de Antes de irnos Antes de irnos Antes de irnos Pregunta Antes de irnos Antes de irnos Tengo una pregunta Antes de irnos Tengo una pregunta Antes de cantar Relojito Tengo una pregunta En identidad En identidad ¿Cuál es lo importante Del día de hoy? Que tenemos ¿Qué? Tener mucho cuidado Hasta el escalón Mamá Eso Tenemos que tener Tener mucho cuidado Obedecer a la mamá No coger cosas Ajenas Eso No coger cosas peligrosas No abrirle la puerta A personas ajenas No contactar El teléfono a desconocidos No 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 Ajá Hacer caso a la mamá Darle la mano a la mamá O al adulto No 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 De papá Muy bien Tener cuidado Con las herramientas De papá También Excelente Perfecto Entonces ahora sí ¿Qué hora es? Relojito Con peligrosa Con peligrosa Relojito Con peligrosa Ahora es 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 Una bolita Una bolita Una bolita Una manzana Señorita Una bolita Una manzana Mis niños Hasta mañana Cuídense Los quiero mucho Dios los bendiga Que tengan una linda tarde Pórtense bien Los quiero mucho Chao Chao Besito Pórtense bien Chao Mis Chao 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 Pórtense bien Chao 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 Gracias por ver el video